Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Quien lo que es Lo andan buscando Hasta ofrecen dinero en la casa de unos señores Peña Peña no sé qué Yo digo que hay que devolverlo ¿Vos a quién? Usted ni se acuerda del apellido que le dijeron Pues lo llevamos con la policía ¿A que me metan presa? No No, no ¿Les explicas que te lo encontraste? No, no Mire Está rete chulo Y bien bonito No, jefecita Figúrese que me lo voy a quedar Josefina me lo prestó ¿A poco no se ve muy bonita? Bonita es poco Aun cuando para mí es preciosa Vístase como se vista Ay, Renato Es que no puedo ir de pantalones a un convento Tú me dijiste que me iban a cerrar la puerta en la cara, ¿no? Pero en cuanto haya averiguado algo sobre esa novicía Me vuelvo a vestir como antes Es mucho más cómodo Cómodo para ti, tal vez Pero no para mí ¡Renato! ¡Este me ha atrevido! ¿Qué te dijo? Nada Procasidades Luego nos vemos Con permiso Adiós Vela Te lo digo para que te pongas abusado Siempre los veo juntos No es la primera vez que Amadeo le tumba la vieja a otra Ya sé que los ricos se casan por dinero Pero me pareces demasiado hombre como para dejarte tu mujer ¡Basta ya! ¡Basta! ¿Te da igual que tu esposa te engañe con otro? No, no me da igual, pero este no es el caso ¿Y lo del coronel ese? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Que sea la Matilde? ¿De visitarme con Amadeo? No Solo que echas una mirada a tu alrededor Hay otras mujeres que podrían darte lo mismo sin faltarte en una cama ¡Agua, caliente! Traje unos lienzos limpios Déjalos allí, por favor Gracias, Asensu Yo puedo decirte ¿Qué te estaba diciendo? Que pases demasiado tiempo con Amadeo ¿No pensarás que yo... No, 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 no estoy dudando de ti Solo te pido que tengas cuidado Eres una mujer fina y bonita Y para cualquiera serías un muy buen trofeo No creo que Amadeo se... No, 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 no digo eso Amadeo es un hombre Y no quiero que interprete tu actitud de un modo equivocado Piénsalo, Matilde Llevo buena amistad con él Y no me gustaría tener que reclamarle algo No es ningún reproche, mi amor Confío en ti, pero es mejor evitar Todas las malas interpretaciones Sí Por favor Pergú 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 ¿Está la mademoiselle? Sí, señor. En el salón tiene visitas. ¿Visitas? ¿Quién? Dos monjitas. Qué pena que te vayas tan pronto. Ya no tengo nada que hacer aquí. ¿Y tú? ¿Cuándo regresas a la Francia? Uy, Manuel me dejó encargada de la casa. Y hasta que no se resuelva su situación, tengo que quedarme. A decir verdad, se porta muy bien conmigo. Verdad, Damien. Oh, perdónenme. Buenas tardes. Qué sorpresa, señor Ramón. Permítame presentarle a Sor Lucía y a Sor Marie. Monsieur Marqués es un muy buen amigo y un buen amigo. Mucho gusto. Es un placer. Bueno, nosotros nos rechegamos. Me dio mucha alegría verte, Mariana. A mí también. Les deseamos un muy buen viaje. Gracias. Sí, siempre rezaré mucho para que mi primo Manuel recupere la cordura y vuelva por el buen camino. Dios lo quiera. Perdónenme. ¿Usted es pariente de Manuel Fuentes Guerra? Sí. Somos primos carunales. Mi madre era hermana de don Joaquín. Estaba solo, sin dinero, sin nadie. Y luego me encontré con Yves y a él se le ocurrió todo lo demás. Ya entendí. Pero ¿por qué no me lo dijiste? ¡Oh, miedo! Pues debiste hacerlo, debiste ser sincera. Hasta ahora pude sortear los problemas por mi amistad con el gobernador. Pero si alguien descubre que suplantaste a la verdadera sobrina de Joaquín Fuentes Guerra, no habrá salvación para ti. ¿Quién lo sabe? Damiana, nada más Damiana. Pero no va a decir nada. No tiene a dónde ir tampoco. Le prometí que se quedaría conmigo. ¿Y los guidiados? No, no saben nada. Solo que María es una pariente. Además, ella mañana se va, regresa a la fronza. Estás, estás muy enojada. Yo sé que mentí en muchas cosas, en muchas cosas, pero no en mi amor por ti. ¿Pero cómo vas a quererme si soy un viejo? Eres el único hombre que me ha tratado como una verdadera dama. Con atenciones, con cariño, como un padre. Si esto empezó como un juego en un principio, ahora nos queremos. ¿Verdad que sí? Perdóname, pastelito. Por favor, perdóname. Ya, ya, ya. Ya no llores, gatita. Buscaremos la manera de arreglar también ese asunto. Ya, ya, tranquilo. Este es el último convento. Y si no está aquí, quiere decir que soy una tonta fantasiosa. Como dice Renato. Está enamorado de ti, ¿verdad? ¿Renato? Ajá. Bueno, pues, lo que se dice enamorado... Pues... Tenemos una relación madura, digamos. ¿Qué es una relación madura? ¿Ave María Purísima? Sin pecado concebida, madre. Venimos buscando a una novicia que es amiga de Doña Jana de la Corcuera aquí presente. Se llama Marie y viene de Francia. Ay, pues... Tenemos dos hermanas que llegaron de Francia. Y una se llama Sainte-Marie. ¿Podemos verla? No, 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 no lo acepto. Primero la muerte del sargento Jesús. Luego la fuga de Silvano Arzola. Para mí que todo esto es una conspiración. ¿Conspiración de quién es? ¡Suya! ¿Rey? Ordenó matar al sargento para que no acusara al jefe de la policía. Y soltó a un prisionero que estaba bajo custodia militar seguramente para hacerlo seguir. Coronel, le ruego que se controle. Y yo exijo que retire sus acusaciones. ¡No voy a retirar nada! Ni siquiera una satisfacción. Estudia sus órdenes. ¡Por Dios, coronel! Está usted exagerando. Además, sería un escándalo que usted y don Ramón se enfrentaran en un duelo. Tal vez. Pero es indignante que el jefe de seguridad, valiéndose de su posición, atropelle, soborne y hasta mande asesinar inocentes. ¡Y nadie le ponga un acto! Estoy a su disposición. Con permiso. Ha perdido el juicio y Derribete me ofendió a mí también. Admito que el coronel ha demostrado eficacia y valentía en el campo de batalla. Pero sus problemas personales lo están afectando. No va usted a aceptar el reto, ¿verdad? No dudo de su hombría, pero tengo entendido que el coronel tiene muy buena puntería. ¿Pero qué lo hiciste? Para que todos se dieran cuenta de que es un hipócrita desgraciado. Porque por su culpa murió Rosarito. Claro, él dice que no sabía nada. Pero era un soldado suyo, ¿no? Sí, sí. Yo sé que a Manuel no le gusta que hable de eso. Pero Adolfo nunca hubiera mandado asesinar a Manuel a sangre fría. ¡Claro que sí! ¡Silvano! Con permiso. Ya no quiero ser el celoso intransigente que fui antes. Cometí muchos errores y ya no pienso caer en lo mismo. Sí, sí, sé que Matilde quiso a Adolfo Solís, pero eso ya pasó. Ahora me quiere a mí y me lo ha demostrado de mil maneras. Date cuenta, Silvano, estoy convencido de eso. Qué bueno. Que tu mamacita que en paz descanse. Siempre me lo dijo. Sí, sí, a mí también me lo dijo. ¿Pues qué? ¿Pues qué? Para mí que es puro cuento, pero antes de soltarme el licenciado de San Ramón Márquez. ¿Qué? La verdad no tiene caso. ¡Cáltalo! Son mentiras. Ese perro me vino con el cuento de que tiene a tu hijo. ¿Cómo que tiene a mi hijo? Pues sí. Dice que se lo robó. Y que si en tres días no te entregas en el puerto de San Fernando, nunca más volverás a ver a tu hijo. Claro que es mentira. No, no es mentira. Lo mismo me dijo Adolfo Solís. Mi hijo lleva días desaparecido. No me digas. Entonces es cierto. Dios, por Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo sucedió? No, no, no sé. No te vayas a entregar, Manuel. ¿Cómo me pides eso? Que no te das cuenta que es mi hijo. ¿Qué? 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 Es un hombre maravilloso. No le dijo nada, no le regañó. Sí, molestó un poquito. Pero es que me quiere de veras también. Bueno, yo diría que estás realmente enamorado. Sí. Nunca pensé que fuera a salir con bien de esta historia. Tengo suerte, ¿verdad? Has estado muy callado. Y aunque me digas que no, te veo muy pensativo. El corazón te late deprisa. ¿Estás preocupado? ¿Tienes miedo de que mi hermano no quiera traernos a Manuelito? Mi amor, Humberto es de fiar, te lo aseguro. Ven. En la mañana vi a Solís. Venía al mando de los soldados que vinieron a defender el convoy. ¿Y te vio? Sí. Y me dijo que desde hace unos días Manuel desapareció. No le creí, pero Silvano me dijo lo mismo. No le creí, pero Silvano me dijo que es un amor real, siempre tan natural, lleno de libertad, lleno de edad. No le creí, pero Silvano me dijo que es un amor real, siempre tan natural, lleno de libertad, 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 lleno de libertad.